Aproximadamente a las 10 de la mañana comenzaba a salir humo por una de las ventanas de las salas de clases del Liceo Camilo Enríquez de Entemuco. Situación que activó los protocolos de emergencia que al toque continuo del timbre permitieron que los alumnos de manera ordenada hicieran abandono del recinto para la pronta llegada de bomberos. Una reacción acorde a las circunstancias, a pesar de que afortunadamente solo se trataba de un simulacro programado por los voluntarios y la gobernación de Cautín. Bueno, este ejercicio tiene por objeto prepararnos ante el evento de un siniestro y por tanto estamos muy contentos por este simulacro. Rápidamente los alumnos salieron, menos de un minuto ya estaban todos afuera. Carabineros, por supuesto, que también estuvo rápidamente en lugar del suceso, bomberos haciendo la pega como corresponde. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este tipo de simulacros porque nos permiten justamente medir los tiempos de respuesta y al mismo tiempo prepararnos frente a una contingencia. Bomberos y carabineros actuaron de acuerdo a la situación, llegando los voluntarios con rapidez al lugar y asegurando el perímetro la policía uniformada. Incluso debido a la hora que el taco es bastante complicado por la congestión que encontramos en la avenida Alemania sobre todo, el tiempo de respuesta al cuerpo de bomberos de Muco fue bastante bajo, aproximadamente estuvimos en el minuto y medio de respuesta desde el cuartel de la tercera y la séptima compañía, que son los que cubren en este sector. Esta actividad salió bien, los tiempos anduvieron bien, la reacción del personal de Carabineros anduvo bien, conjuntamente con los otros equipos de emergencia, con bomberos. Estamos contentos por el comportamiento de los jóvenes, por la madurez y se nota que son niños que pueden lograr grandes cosas en el futuro. En tanto, alumnos y profesores demostraron la preparación que tienen en torno a esta materia. Se hizo con bastante calma y que funcionó bien, casi todos los estudiantes mantuvieron la calma, al momento de que empezaron a sonar las campanas y la alarma, todos empezaron a salir de las salas. La verdad es que el Liceo nos ha preparado bastante durante este último tiempo, hemos recibido bastante operación Daisy en la última semana, creo que íbamos como dos o tres ya, así que creo que el Liceo nos ha preparado bastante bien para este tipo de operaciones. La tercera y la séptima compañía de bomberos participaron del ejercicio, en el que fueron evacuados más de 1.500 alumnos del Liceo, en una práctica impulsada por el Ministerio de Educación, que busca contribuir a entregar mayores herramientas de acción a la comunidad escolar frente a situaciones de emergencia.